Cuando se viene a la mente la palabra tesoro, ¿en qué pensamos? ¿Qué imágenes o qué escenas recreamos en nuestra mente cuando escuchamos la palabra tesoro? Posiblemente hoy en día cuando escuchamos la palabra tesoro lo relacionamos con nuestros seres queridos y de alguna u otra forma se utiliza esta palabra como piropo para las personas que amamos. Mis hijos son mi tesoro, más de un padre o una madre la utiliza. O algunos más románticos dicen su esposa o su esposo es el tesoro, o sea él es mi tesoro o ella es mi tesoro. Obviamente el término tesoro da a entender algo valioso, supremamente valioso, a tal punto de considerar que mis hijos son mi tesoro es porque valen mucho para mí. Sin embargo en tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús, el tesoro tenía que ver con las riquezas de un ciudadano, de un hombre, llámese dinero, monedas, joyas. No habían bancos en ese entonces donde guardar esos tesoros sino que se recurría a una práctica muy común que era abrir un hueco en tierra en el campo y enterrar allí los tesoros, las monedas de oro, las joyas de esta persona. La Biblia menciona de una parábola que tiene que ver con un tesoro escondido, pero más que hablar del hombre que esconde el tesoro, habla es del hombre que se encuentra el tesoro sin buscar un tesoro y Jesús utiliza esta parábola no para entrar en asuntos éticos, de analizar al hombre que se encontró el tesoro, si hizo bien en no avisarle al dueño o si posiblemente el dueño estaba muerto y no le avisó a algún familiar sino que guardó silencio y más bien hizo todo lo posible por comprar el campo donde estaba el tesoro y quedarse con el tesoro. No hay un análisis sobre el comportamiento ético de este hombre que suponemos fue un agricultor el que trabajando la tierra y escarbando la tierra se encontró con un tesoro escondido, pero la intención de Jesús evidentemente es resaltar el valor del tesoro. Tan valioso era el tesoro para este humilde agricultor suponiendo que fuera quien se lo encontró, que él decidió vender todo lo que tenía, vender todas las posesiones que tenía, es decir, estaba dispuesto a hacer un sacrificio por asegurar su tesoro. Obviamente la Biblia menciona y quiero leerlo en el versículo 44 capítulo 13 de que cuando él encontró el tesoro dice se fue gozoso o estuvo gozoso. ¿Quién no se va a poner gozoso de encontrarse una riqueza y más cuando no se esperaba? Dice la Biblia en el versículo 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, este hombre encuentra el tesoro, vuelve y lo guarda para asegurarlo que nadie más lo vea y se va gozoso. Como dijo ahorita, ¿quién no se va a poner gozoso de encontrarse una riqueza? Y dice la Biblia que estaba dispuesto a hacer el sacrificio de vender todo lo que tenía con tal de asegurar el campo donde estaba el tesoro. Ahora, ¿qué enseñanza quería transmitir Jesús con esta palabra? Repito, no era la intención de analizar éticamente al hombre que se encontró el tesoro. ¿Por qué no se lo devolvió el dueño? O si el dueño estaba muerto, ¿por qué no buscó un familiar para devolvérselo? No era la intención de Jesús. La intención de Jesús al contar esta parábola era resaltar lo valioso que era el tesoro, el tesoro escondido, escondido para mucha gente que vive la vida y no sabe que hay algo mucho más valioso que las cosas materiales, hay algo mucho más valioso que lo perecedero, hay algo mucho más valioso que incluso las personas. Sí, aunque suena difícil decirlo, pero hay algo mucho más valioso que las personas que nos rodean y es el poder del evangelio. Elena de Guay, una escritora cristiana, relaciona el campo haciendo comentarios sobre este versículo como las escrituras y el tesoro es el evangelio que se encuentra en las escrituras, un tesoro escondido que así como el agricultor necesitaba escarbar la tierra para encontrar el tesoro y a medida que iba escarbando, iba quitando pedazos de tierra, fue encontrando lo brillante del oro y se fue emocionando que cada vez que escarbaba encontraba y encontraba y encontraba. Yo creo que es un mensaje para decirnos que cada vez que vamos al campo, a la biblia, a las sagradas escrituras y empezamos a escarbar y escarbar y escudriñar y escudriñar, nos daremos cuenta de las riquezas que hay en las sagradas escrituras para beneficio de cada uno de nosotros, para hacernos ricos en la experiencia de fe, en la relación con Dios, en el temor a Dios. Ahora, este tesoro para muchos todavía está escondido. Mucha gente no anda buscando tesoros, pero Dios es tan misericordioso que nos pone el tesoro ahí, a los pies. Solamente es asunto de hacer una labor, de encontrarlo y descubrir de que hay algo mucho más valioso que lo que vemos, que lo que está alrededor. Posiblemente te estoy hablando a ti que tienes tiempo viviendo la vida sin Dios, sin esperanza y piensas que lo único valioso que hay es lo que tienes alrededor, las cosas materiales o incluso la familia. Que no estoy diciendo que sea malo tener cosas materiales, mucho menos voy a decir que tener una familia sea malo. Al contrario, es una gran bendición, es nuestro tesoro. Pero hay un tesoro escondido de mucho más valor, que tiene duraciones de eternidad, que no tiene límites y es el poder del evangelio en cada uno de nosotros. Y sirve tanto de bendición para ti como para tu familia. La invitación en este mensaje es, hay un campo, las sagradas escrituras, hay un tesoro escondido allí. Te animo para que saques tiempo para leer las sagradas escrituras, conocer del evangelio y saber que hay algo mucho más rico, hay unas riquezas mucho más grandes que se encuentran en la biblia y que no es precisamente lo que está a nuestro alrededor, que aunque lo que está a nuestro alrededor vale, pero hay algo mucho más, de mucho más valor, que es el poder del evangelio en tu vida para bendición tuya y de tu familia. Te invito a leer las sagradas escrituras y encontrar allí un tesoro que posiblemente para muchos hasta el momento está escondido, pero que puede ser descubierto si te dedicas a orar y a pedir al Espíritu Santo para que te ilumine. Dios te bendiga.